Para realizar el cubo entrelazado necesitamos 12 cuadrados del mismo tamaño. Yo saqué de una hoja tamaño carta dos rectángulos, doblé a la mitad la hoja tamaño carta, corté a la mitad y salieron dos rectángulos. La idea es sacar de cada rectángulo un cuadrado, por lo tanto nos llevamos una esquina hacia un lado haciendo un ángulo de 45 grados formando un triángulo, recortamos el exceso del rectángulo que sobró y de esta forma obtenemos el cuadrado. Podemos sacar, medir los demás cuadrados de este mismo tamaño o hacer el mismo procedimiento. Ahora ya que tenemos los 12 cuadrados, con cada cuadrado vamos a hacer lo siguiente, llevamos un extremo al otro para sacar la mitad del cuadrado, marcamos perfectamente, abrimos y ahora llevamos un lado hacia el centro donde sacamos la marca de la mitad del cuadrado. Hacemos lo mismo con el otro lado, lo llevamos al centro, marcamos perfectamente, sin desdoblar llevamos otra vez el extremo al centro de un lado y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado, lo llevamos al centro, marcamos perfectamente, le damos vuelta a esta pieza que armamos, una de las esquinas la llevamos hacia arriba haciendo un ángulo de 90 grados y formando un pequeño triángulo en la esquina sin doblar la otra parte. Hacemos lo mismo con su esquina contraria, la bajamos hacia abajo, hacemos igual un ángulo de 45 grados, formamos un triángulo, marcamos bien y queda de esta forma. Los triángulos están invertidos. Ahora necesitamos hacer un doblez de esta esquina a esta. Para lograrlo yo utilicé una regla, tú lo puedes hacer sin la regla, si lo deseas, pero a mí se me hace más fácil poniendo una regla diagonal de esquina a esquina donde quedaron los dobleces, subo la parte de abajo sin quitar la regla, para que se haga la marca perfectamente de un lado a otro. Quitamos la regla y queda esta marca. Doblamos hacia abajo, marcamos perfectamente y ahora desdoblamos la esquina que habíamos doblado. Para llevarla, ahora todo el pedazo extremo lo llevamos a un lado y marcamos sin dejar ninguna pestaña a un lado, que quede perfectamente esta marca. Que quede perfectamente. Giramos al otro lado y hacemos lo mismo. Desdoblamos la parte que habíamos doblado para hacer la marca de la diagonal y hacemos lo mismo que anteriormente. Llevamos esta parte para que quede junto a la otra línea. Y de esta forma queda esta figura. Todos los cuadrados vamos a hacer lo mismo. En todos vamos a hacer el mismo procedimiento. 12 piezas de esta forma. Ahora para armar, pues vamos a necesitar un poco de paciencia. Vamos a tratar de hacer todas las piezas que no queden perfectamente dobladas. Las desdoblamos un poquito, que quede la marca. Simplemente las desdoblamos para que quede en esta forma. Para la hora de armarlo, pues podamos armarlo. Sea más fácil. En esta pestaña va a entrar esta parte del doblez de cada pieza. Siempre va a estar embonado de esta forma. En cada pestaña entra una de estas partes. Si se fijan, si lo volteas es perfectamente igual. Es lo mismo. Entonces, simple y sencillamente esta pieza tiene que entrar en cada uno de estos dobles. Todas las piezas tienen dos de estas marcas. Y en las dos tiene que haber una parte del extremo de la pieza. Para iniciar, lo que hacemos es metiendo esta parte en este extremo y que quede aquí un vértice del cubo. Estas son las aristas. Y en cada esquina será un vértice. Aquí tenemos ya dos piezas juntas. Giramos y metemos igualmente, como les dije, una de las otras piezas dentro de una de las pestañas de la pieza que acabamos de armar. La acoplamos. Aquí está otro vértice. Aristas. Ya llevamos uno, dos lados, tres lados. Con esta pieza, con cuatro piezas armamos una cara. De igual forma, podemos ir girándolo para no perdernos y que no se nos olvide cuál es la que nos falta. Metemos esta pieza. Si observan, aquí ya se va armando una de las caras. Lógicamente, la pieza que sobra tiene que entrar en la pestaña que embona en esta parte. La acomodamos para que quede entrelazado y quede amarrada la pieza. Si se nos suelta una tenemos que volver a meterla con mucho cuidado. Al principio es un poco más complicado y se nos sueltan un poco las piezas porque estamos iniciando. Pero hay que acomodarlas muy bien con mucha paciencia. Y de esta forma tenemos una cara del cubo entrelazada. aquí se ve por dentro. Si la giramos esta es la parte de afuera. Esa es una cara. Por lo tanto todas las demás caras se tienen que ir armando de la misma manera. Cada una de las partes vamos a buscar en cuál de estas falta o entra una de las piezas en cuál embona de la cara que armamos hay cuatro pestañas y en las cuatro tiene que ir entrando una de las piezas. Si observan aquí entró una en la cara que habíamos armado y quedó en el vértice hacia abajo para ir armando la siguiente cara. Acomodamos la otra pieza para que quede perfectamente alineado a la otra pieza que habíamos armado y así ir armando cara por cara. Tú decides cuál de las caras vas a iniciar a armar. Aquí el punto es que si queda una de las partes salidas tenemos que ir metiéndolas y armándolas. No podemos ir dejando ninguna de las pestañas ni ninguna parte que embona en esa pestaña sola. Tenemos que ir checando si queda abajo la tenemos que subir para que entre y lentamente con mucha paciencia meterla. tenemos la cara que habíamos armado y aquí se va armando la segunda cara. Aquí ya amarramos la pieza que faltaba entrar ahí en bonar. Igual podemos ir girando hacia uno de los extremos para ir metiendo la siguiente pieza. Si observan ahí ya se formó una cara arriba dos tres y nos falta una pieza aquí. Esta pieza tiene que entrar aquí en esta parte y tenemos que buscar donde entra en esta parte para que quede amarrada en esta pestaña. la introducimos y giramos aquí está la cara armada. Antes de continuar con la siguiente cara tenemos que verificar y checar perfectamente que queden ahí le falta una pieza y es la que quedó abajo que era lo que les mencionaba ahorita si la dejan abajo tienen que regresar para que quede por encima esa pieza que faltaba embonar aquí para que vaya agarrando solidez el cubo no hay ningún problema podemos desarmar un ladito y introducimos la pieza que nos faltó y volver a armar y a entrelazar el extremo que sacamos ahora ahora si está formada la segunda cara ahora si podemos seguir con la tercera cara como ya tenemos dos lados si observan aquí la estoy metiendo por abajo para la hora de armar no se me olvide que esa pieza también va con esta otra aquí metemos en esta parte la pieza que embona ahí entre más lo vayamos armando va a ser un poquito más complicado ir buscando las piezas pero tienes que ir checando entonces que cada una de las piezas como les vuelvo a mencionar tiene que entrar dentro de la pestaña no puede quedar ninguna de las pestañas sin la otra pieza adentro tú te vas ir dando cuenta si falta en alguna parte entrar alguna pieza aquí por ejemplo lo saco para que entre por arriba de esta pieza y pueda estar armado y amarrado a la que acabamos de poner el objetivo es que quede bien armado y entrelazado y entró y tenemos dos caras más esta tercera que estamos armando buscamos la manera de que no se salgan aquí ya tenemos dos tres lados nos falta una pieza para poder armar la siguiente cara la metemos donde le corresponde a Gracias. 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 Aplicando o están desarrollando ciertas habilidades que le van a ayudar en la concentración también, ayuda a activar un poco más nuestros hemisferios y estar en el área de matemáticas, pues estar viendo ahí y activarnos un poquito más esas neuronas que a veces se nos quedan un tiempo dormidas, pues hay que despertarlas de esta manera. Gracias. También para los adultos mayores es muy padre porque, pues cuando crecen, cuando ya haciéndose uno un poco más grande, las manos y la motricidad se vuelven un poco más. Gracias. 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 Gracias.